Real saludo para toda la familia venezolana, 3 de la tarde de este sábado y nosotros continuamos conectados con lo que ocurre en el Parque Simón Bolívar acá en Caracas. ¿Qué pasa pasando? Bueno, el Jesús Fest, el Festival de Jesús, concierto dedicado para la juventud y para todas las edades en oratoria a Dios, en homenaje a Jesús. Vamos a conectar de inmediato con nuestro compañero Juan Pablo Palma en el lugar. ¡No, no, no! Está acá de regreso en Venezuela en el 2019, ellos estuvieron por primera vez y están regresando. Hoy, 29 de octubre, están acá en la base de la Carrota en Caracas y miles de jóvenes, miles de venezolanos pueden estar presenciando. En este momento estamos viendo a Alex Campos, el venezolano que está llevándole su presentación. Hemos visto distintos géneros que se han presentado en la tarde de hoy. Desde horas de la mañana, en otras tarimas alternas, se han estado presentando distintas bandas, orquestas, grupos, artistas de distintas partes del mundo. Han estado presentes desde las 9 de la mañana. Y a esta hora, la lluvia se ha hecho presente durante toda la jornada. Y sin embargo, la energía, la espiritualidad, la fe, el amor por Jesús está presente acá en este escenario. Y las personas, pues, siguen escuchando el mensaje cristiano. Recordemos que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite la libertad de culto. Ahí estamos viendo cómo la música venezolana en Venezuela, uno de los temas más icónicos de la música de nuestro país, lo estamos escuchando. Venezuela es lo que está sonando en este momento, una mezcla, un género que sin duda está presente en la juventud. Nosotros continuamos acá en este espacio. ¡Venezuela para Cristo! ¡Venezuela para Cristo! Tenemos una buena noticia. Aquí está, alguien valiente ya entregó un celular perdido. Un teléfono que se extravió, ya está en tarima. ¿Cómo es? Es fucsia. Lo vamos a dejar en la Cruz Roja, si lo destrabás, te lo llevas. Es el tuyo. Listo. Listo. Ahora sí, los dejamos con el conteo regresivo para el inicio de Hechizos Fest 2020. ¡Verdad Dios! ¡Verdad Dios! Este es el ambiente que se vive a esta hora acá en la base aérea La Carlota, donde aún están por presentarse los artistas más importantes de Latinoamérica y de España, que están presentes acá en la tarde de hoy, acá en el Jesus Fest o Festival para Jesús. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora, barrio y amigos de Venezolana de Televisión con ustedes. Regresamos al estudio. Adelante. Es lo que ocurre a esta hora en el Parque Simón Bolívar. ¿Qué está pasando? El gran concierto Festival de Jesús o Jesus Fest, como se dice en todo el ambiente anglosajón, inglés y que acá en Latinoamérica se traduce como el Festival de Jesús, Jesús Fest. Esto es una enorme connotación porque la comunidad cristiana ha crecido bastante, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y está arrastrando sobre todo a la juventud. ¿A qué? A creer en Cristo, a una nueva sociedad y qué mejor manera que hacerlo con la música. Y Venezuela se ha convertido este año 2022 en un epicentro de conciertos, de grandes eventos internacionales. Y no podía estar ajena esta gira del Jesus Fest o Jesús Fest, Festival de Jesús, que en Caracas, exactamente en la capital de la República, con todos los detalles. Esto apenas comienza, ya vieron el conteo regresivo. Bien atentos porque son un total de cinco artistas internacionales que durante toda la tarde y noche se estarán presentando un concierto además gratuito para la comunidad cristiana de nuestro país. Todo lo que ocurra en ese epicentro se lo contaremos. Bonita tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!